La revista miente, jamás existió esta persona. Un nuevo capítulo se abre en esta gigantesca polémica que está protagonizando la actriz Claudia Martín, junto con su todavía esposo Andrés Tobar. Por alguna razón en esta noticia también se involucró a Maite Perroni, pero ahora su abogado Guillermo Paz habló de unos audios que pueden esclarecer toda esta situación en donde llamaron a Maite la tercera en discordia. Ella pide dinero a cambio de decir la verdad. Durante la conversación telefónica que se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación, Claudia Martín admite que la infidelidad que supuestamente puso su matrimonio en juego no era cierta y que la verdad nunca ocurrió. Sin embargo, Claudia le puso una enorme condición al productor de televisión. Para poder decir la verdad, la actriz dijo que ella no tenía intención de negar esta supuesta infidelidad y cuando Andrés le pregunta qué te cuesta, ella simplemente responde, no tengo por qué hacerlo. Más adelante en la conversación, Claudia admite que lo que está buscando es un beneficio económico para que así pueda declarar que los rumores, que también incluyen a Maite Perroni en esta situación, diga que no son ciertos. Con ayuda del licenciado Post, a través de medios de comunicación pudimos entender un poquito más de esta situación. La revista miente, jamás existió esta persona tercera en discordia como la llaman. El abogado afirmó que la revista nunca dijo la verdad y que en realidad jamás existió esa tercera persona en discordia, que en este caso era Maite Perroni. Guillermo Post explica cómo Claudia después busca el beneficio económico, esa parte personal donde le dice a Andrés Tobar que le tiene que dar cierta cantidad económica, ya que ella no tenía pensado en gastarse sus ahorros. Me tienes que mantener durante un año, tienes que darme una cantidad económica, yo me gasté mis ahorros. De igual manera, el licenciado Post dice tener pruebas contundentes de que Claudia Martín y Coco Stambuc, expareja de Maite Perroni, fueron quienes dieron por separado a la revista TV Notas la noticia de esta supuesta infidelidad de Andrés Tobar con Maite Perroni. Tenemos pruebas que fue la propia señora Martín y por el otro el señor Stambuc. El abogado de la ex-RBD mencionó que todavía no se descarta la posibilidad de que la actriz declare en contra de Claudia, al igual que por la revista por esa mala publicidad y el mal moral que le han estado haciendo. De igual manera, a través de las redes sociales de Maite Perroni, la agencia de manejo de la actriz, punto y aparte, dejó bien en claro que Maite, tal cual, no emitirá ninguna declaración al respecto. Por esta razón, todas y cada una de las opiniones las hemos escuchado por parte de Guillermo Post. Además, él, como todo un profesional, no nos dice tal cual cuál es la opinión de Maite Perroni. Simplemente nos explica, a grandes rasgos, cómo está el caso en general. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.